¡Suscríbete al canal! ¿Por qué llevas este coche tan gran mierda? Pues bueno, mira, estoy intentando, me suena muy por ahí Estoy intentando conseguir una victoria con cada uno Porque me han dicho que se desbloquea la furgoneta Y bueno, tengo que ganar con este, con este, con este, con este y ya está El paladín ya, bueno, estos son más Y me voy a comprar el nuevo DLC de aquí poco Sí, sí De aquí una, un, una semanita creo Y me he puesto esta rueda porque la del dinero ya no la tengo Porque el nitro, tengo el de agua Que mola, ¿eh? Por los comentarios me podéis decir, sí, que quede de nitro Yo os propongo el de agua, el de burbujas, perdón El de agua, el de flores, las chispas, el del dinero, la baba, el lanzallamas, el lanzallamas morado, el lanzallamas rosa, el plasma, o nada más Yo estoy usando las burbujas y vosotros tenéis que elegir por los comentarios Y también me podéis elegir la antena, yo llevo esta pero llevo el corazón o la estrella, las que me gustan más Es que por los comentarios cual queréis Y yo pues voy, la que se vote más Voy a cogerla Y bueno, no nos cansamos con esto, con el coche y todo Que ya voy a hacer tuneos del paladín y de coches de estos Ya nos estamos uniendo Que también vamos a hacer partidillos Me decís si queréis que tunee el coche Que coche queréis que tunee y todo Y tranquilos que Este vídeo seguramente lo colgaré Día 4 de septiembre por la noche tarde Hacia las 8 o así Y luego a las 10 o 12 Tendréis un vídeo de un juego que me descargué hace tiempo Pero que no pude grabarlo Madre mía, me va a colar como me lo parece Bueno, y luego me colgaré un vídeo De un juego que se llama Metal Gear Solid 5 Sí Colgaré un vídeo que no lo tengo grabado aún Lo tengo que grabar Ahora son las 10 de la mañana Y estoy grabando este vídeo por la tarde Y bueno A ver, nos giramos Vale, le damos a la bola Y bueno, si queréis Voy a colgar ese vídeo de Metal Gear Solid 5 Que es un juego que la verdad Me ha gustado mucho He empezado a hacer la primera y la segunda misión Que son fáciles Pero no lo he guardado Porque quiero que si os gusta mucho esa serie Porque va a ser como una serie Si os gusta mucho Pues si queréis la puedo Uah, está ahí el portero Puedo colgar capítulo por capítulo Y pues subir toda la serie de Metal Gear Solid Hasta que se acabe el juego Que me han dicho que es bastante largo Y bueno, si os gusta mucho eso Si no, pues Si no veo que tenga muchos votos positivos ¡No! Se la ha parado Si veo que no tiene muchos votos positivos Pues no voy a colgar muchas series de esas Vale, pero no me marca Super Market este Super Mickey Mirkel ¿Cómo se llama? Madre mía Ahí, ahí lo ha hecho bien Tiene que admitir que lo ha hecho bien Bueno, pues yo os digo Voy a subir la serie de Metal Gear Solid 5 Y no os preocupéis Planeta el éxito No, no Sé que lo voy a subir más Planeta el éxito lo voy a subir más, eh Planeta o mundo Como queréis llamar A mí me suena más bien mundo A veces me confundo Oh, encima y todo, ¿sabes? Madre mía, el rapero del año, eh Soy A ver, nos queda el aporte Si chutan Vale Si Pues No os preocupéis Que el mundo del éxito No se ha acabado Y os subiré series nuevas Como Metal Gear Solid 5 También Un juego nuevo de robot Que se llama Grun Grun Hop O algo así Algo muy llano También Una que se llama También seguiré subiendo Limbo Tampoco os preocupéis También voy a seguir subiendo ¿Cómo se llama? Ah, sí Un juego nuevo Que también ha salido No me acuerdo Como se llamaba Pero voy a seguir subiendo Y sobre todo También voy a subir Carrera GTA De las guapas Que son chulas Como las que habéis visto Hostia Que me marco en propia No, no Vale, vale Se va la bola Vale Cogemos aquí el nitro Derrapamos Vale Esta es nuestra Es nuestra Es nuestra Es nuestra Es mía, tío Lo he quitado No he marcado No he marcado aún Se lo ha parado Y me ha hecho Una salvada épica El portero Vale Es mía Es mía Es que hay un portero Ahí Se lo ha marcado Mi compañero Este Y como veis Ya Cuando acabe este partido Voy a ser Nivel 18 Mira Solo marca este tío Joder No Y el otro ha marcado Un gol Es que A mí me ha hecho Una salvada épica Solo llevo 70 puntos Madre mía Que mal vamos Hacía tiempo Que no colgaba Y no jugaba Por mi solo Al Rocket League Desde que No grabé el último vídeo No jugué más No sé por qué No me llenaba Y bueno Si queréis Más series Con Unos 5 amigos De Minecraft Y jugar Todos juntos Decidmelo En la descripción Si queréis Hacer una serie Con 7 o 5 amigos tuyos 7 no creo Pero 5 Puede ser Que si que quieran Si queréis Me lo decís Por la descripción Y yo ya Pues Lo hago También os quería Enunciar Que en el GTA Va a salir Un nuevo DLC El día 14 O 15 Si no me equivoco Y Esto es un vídeo Información Medio Información Medio Rocket League Si no me equivoco El DLC Por Si no me equivoco El DLC Va a entrar Una arma nueva La MP7 Y vas a poder Entrar a comer El restaurante Si no me equivoco Y también Esto para Todos los Para todos los Para todas las consolas O sea Xbox 360 PC Y Play 4 Xbox One Y PC 3 Para todas las Consolas Y Por todo Por todo Por todo Si 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 Golpe aéreo Que bonito Ese golpe aéreo Y otro Mucha Mucha emoción El golpe Pues por todas Las consolas Va a estar Lo único Que también Van a sacar El modo Uy no le doy Tío No le doy También van a sacar El modo editor Pero eso Pero eso Salvada 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 También van a sacar El modo editor Pero solo Olo Pero solo Va a estar Por Play 3 Play 4 Y PC O sea Que Para Que tenga Para Ay Play 3 Perdón Solo van a sacar Para nuevas generaciones O sea Van a sacar Para PC Para Xbox One Y Play 4 Mira Ahora ahí va a marcar Tío Lo van a sacar Para esas consolas Y bueno Ya somos nivel 18 Vamos a salir Al menú principal Vamos a hacer Un cortecillo Y voy a Hacer otro vídeo Hacer otro partido Bueno Ya hemos vuelto Aquí con Rocket League Y bueno Gizmo Uno ha ganado Ya está Ya está Vamos a Con el Hot Shot Con la Furgo Gitana Le llamo yo No sé por qué Le llamo Sí Y mola mucho La estrella La estrella Me quedo con las estrellas Y bueno Vamos a hacer Otro partidito más Y lo que os iba Comentando Que Solo estarán Para las mismas Plataformas Por Play 4 Xbox One Y PC Pero Solo Es en modo editor O sea Que tú grabas vídeos Puedes poner los sonidos Puedes cortar los vídeos A partir de GTA Que no se podía Y nada más Creo que en diciembre O a partir del año que viene Cerquita por ahí Por ahí En enero En diciembre Van a sacar un DLC Donde Van a sacar las mansiones Que es lo que yo espero Es lo que yo espero Las mansiones Creo que van a sacar Las mansiones A ver si es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Y bueno Después de este vídeo Vais a tener el de Metal Gear Solid 5 Que ya lo había comentado Era para quien a veces salta un poco el vídeo A ver A ver Vamos Vamos Algo centrado Tiene que ser Y decirme por los comentarios También De Rocket League Yo he cambiado de tema Así ¿Sabes? Empiezo con uno Rocket League Luego me voy a Hablar del 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 Salva de épica No sé ni cómo lo he hecho Madre mía Vaya salvadita épica Que nos hemos marcado No sé ni yo cómo lo he hecho Y voy corriendo para la puerta Y me pone salvada épica Y ojo porque Lo arriesgamos con un golpe Ojo No, no No me gusta nada Cómo se conduce La furgoneta A ver A ver A ver No me empujes Señor 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 No me empuja usted Madre mía Qué mal que estamos Ojo que nos marcamos En propio O sea Hacemos una salvada épica Luego al revés Vale Al menos me dan despeje de palón Tengo cien puntitos Vale Esta No Pero he pillado el nitro ese Tiene nitro Y vuelve a pillarlo Es que no me lo creo Uf Así lo engancho A ver Decidme por los comentarios Por lo que No, esta ya no Oh, la ha fallado 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 Sácala Uf Bueno, bueno Decidme por los comentarios Ahora os voy a enseñar Todas las ruedas Y los cosas que tengo Y que si me compro El DLC del Rocket League Ya os lo diré Os haré un vídeo Diciéndolo Eh, pues entonces Eh, pues entonces Eh, no Os lo diré Y pillamos No, no pillamos el nitro Y entonces Os enseñaré las ruedas Y todo que tengo Y me decís por los comentarios Cómo queréis Que tener El nuevo coche Que queréis vosotros También Eh, el día Que os suba eso Ya seguramente Voy a tener La furgoneta De esa Del La Del payaso Porque voy a Ganar ya Un partido Con todos estos Y vale Asistencia Me marca una asistencia Y me supera Con su teleno Por 20 puntos Y bueno Si no lo hubiese dado Tampoco hubiese sido Gol Será que buena Chico Buena Al coche que corre Más que tengo Creo que es el paladin No sé bien La furgo Ya tengo claro Que no corre Casi nada ¿Ves? No llego a darle La primer toque Cuando siempre llego Con el paladin Porque los otros Coches corren mucho O es que Esta furgo No corre Hola Ahí le da Pero si le doy yo Muchacho A ver A ver Esta es la nuestra Oh Con demolición Y todo Esto si que es epic No, no Este no es epic Ni nada Ni mierda Y mañana vais a tener El vídeo De lo Grow Home Creo que sería Y el Drive Club Y pasado Si no me equivoco Vais a tener Un vídeo De 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 GTA Una carrera Que tengo Guardada Esa Y otro juego Nuevo No sé Si que ya No sé Y depende De que juegos Os gusten Con algunos Los voy a descartar Y no los voy a subir más Y otros Los voy a Seguir subiendo Es mía Es mía Y otros Los voy a subir subiendo Los que tengan más likes Los sigo subiendo Y los que no tengan tantos likes Pues no los subo Mira ese va con el coche De un nuevo DLC También si me compro el DLC Me tenéis que decir por los comentarios Que coche queréis que me ponga Porque hay dos Uno como parecido al ¿Cómo decirlo? Un organdecito Y otro pequeño Que el pequeño parece ser Que es como de La china, ¿sabes? Es japonés Pequeñito Pero ese Corre más que el otro El otro No sé Cómo se llama De que estilo es Creo que es Algo parecido Al del Bueno, no No, perdón Al del nada Le voy a decir una tontería Bueno, más o menos En la forma se le parece Pero le faltaría El motor delante Le fast and furious 7 Le fast and furious El electro Se parecería un poco Pero le faltaría El motor delante Guau, vaya usted Le hemos dado a ese, ¿no? Salió volando No, no No puede marcar No puede Marcar el mes 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 A ver ¿Qué coche lleva este? Es el octane No sé Octane Bueno 2 a 1 Se pone tensa la cosa Y Faltan 46 segundos Para el final Vale Buena Buena A ver A ver Desde aquí Derrapo con el R1 Como en el GTA Y No, no Mierda Que vienen Sácala Compañero Sácala Ay, no le he dado Ya muy 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 Oh 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 Te la dejo Te la dejo Te la dejo Y lo petan No No, no le he dado Siempre que cuando voy a darle así epic Hago Hap Y es súper bien Le he dejado a huevo, eh ¿Te das cuenta? Bueno, ya me he ganado Ya está ganado Está ganado Está ganado Está ganado Ojo Uy Llego a dar y marco Y ya sería epic Erimo Bueno Para acabar el vídeo Oh He desbloqueado la antena de la paz En la antena de la paz Me la voy a poner De momento Aunque la que tengo ya me gusta Pero es que la de la paz Paz y tranquilidad Uh Mira Mola Es mola Vale De coche este No me gusta Hemos ganado uno Doce Con este Tengo que ganar Sí Con este Bueno ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Yo voy a seguir jugando Y aquí voy a despedir el vídeo Decidme por los comentarios ¿Qué coche queréis que me ponga? Ahora solo gano con este Con este ya tengo la furgoneta Esa del payaso Decidme por los comentarios El coche que quiera El backfield El decode El bitmore El hotshot El mark este No, por favor Si queréis, vale Pero es que no me gusta nada El octane Todo menos el mark Luego En cada coche Lo que queréis que tengan Casi todos tengo lo mismo ¿Sabes? ¿Qué podéis decirlo? La pintura metálico Y los colores Me lo podéis decir Y pongo estos colores Y estas ruedas Porque quedan muy bonitos Si os dais cuenta De ruedas estas También tengo las del dinero Tengo las de los rider Que son guapas Tengo estas Que brillan mucho Y estas Que pintan con un coche Como estos Más o menos Y las tú No me quedan unas ruedas Para que me quedan Estas no están guapas Bueno Si a ver Que en intro queréis Burbuja Chispas Dinero Flores Lanza llamas Plasma Lanza llamas rosa Morado Lanza llama normal O la de La de chispas O la de baba O la de agua Os dejo Es decir Entre estas Que se tituló La oreola O la corona O la sirena De polis O los cuernos Del demonio O O O O O O este Quiero que me digáis Uno de estos Sombros que os he dicho También podéis decir Otro si queréis Y la antena La de la pala Del corazón Desconectado La estrella O La que te dan O la que queráis Vamos Es que lo que queráis Que yo ya doy Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Si queréis más vídeos Desconectados Como estos Perdón Suscribiros al canal Y Ah